El día despierta, el camino es largo, la ruta incierta pero firme sus pasos. Los pasos de un armenio son profundos. Hay en ellos una voluntad de permanencia en la memoria, de afirmación de identidad, de recuperación de lo propio. Hay honestidad, valentía y perseverancia. Su mirada es limpia y amplia. Su sonrisa se presenta con la serenidad de quien conoce la tristeza pero no se deja arrastrar por el lamento, de quien sigue confiando en una mano tendida, ofreciendo la suya primero. Dichosos de vosotros que tenéis amor, tenéis ensueños, tenéis esperanzas en vuestros corazones, esperanzas en refulgentes días luminosos. Dichosos de vosotros que tenéis amor y con ese amor venturoso, firmes, sobre el umbral de oro, saludáis al gran porvenir. Los hijos de Haig, habitantes del frío primigenio, tienen raíces pero no disponen de tierra donde posarlas y verlas crecer. Quisieron convencerles de que Armenia no existía y decidieron convertirse ellos mismos en Armenia dondequiera que estuviesen. Si dijese que deseo un trozo de tierra, ¿quién me entendería? Un trozo de tierra para al fin descansar, no para que reposen mis huesos inertes, no, sino para dar paz a mis anhelos vivos. Un trozo de tierra para dejar de huir, para plantarme y convertirme en ciprés. Si dijese que deseo ser un ciprés, ¿quién me entendería? Ser alta como un ciprés, como un ciprés, para no tener que inclinar la cabeza frente a nadie, para ver más allá de los muros de otras mentes, para respirar aire puro, el aire que me pertenece, el aire al que tengo derecho para seguir existiendo. Sí, sí, deseo ser un ciprés. Ahora me entendéis. Hubo un tiempo en el que el pueblo armenio se alzó como el imperio más poderoso de Oriente. Su riqueza se asentaba en su cultura, su lengua, su humanidad. Gozaban de la paz de los días, pero la fortuna es caprichosa y el hombre un lobo para el hombre. Armenia empezó a ser saqueada, escindida, arrasada, exterminada. Algo horrible sucede allí, en la oscuridad. ¿Cómo se puede narrar ese drama infernal? Pensad, todo un pueblo vivía ayer, luchaba, descubría su alma a la luz y su corazón a la esperanza. Algo horrible sucede allí, en la oscuridad. Asesinan a un pueblo allí, lleno de vida y don aire que tenía la sabiduría de vivir y renovarse. Estaba tan transformado y embellecido y ese pueblo era el nuestro. Lo están matando. Hay un millón y medio de almas que aguardan a ser contadas entre las víctimas de la tierra, de la historia, de los hombres. Un millón y medio. Un millón y medio de labios sellados, de sonrisas perdidas. Tres millones de ojos sin pupilas, tres millones de manos yertas. Un millón y medio de ánforas de ilusiones convertidas en polvo, en aire, en olvido. Fue el pago cruel por un legítimo deseo de independencia. Y hoy, los que habitamos la tierra, esa misma tierra que los vio perecer, tenemos los párpados cerrados a la verdad, los oídos tapiados, las bocas silenciadas por los intereses de otros que trabajan en cimentar nuestra ignorancia de la historia. Y así seguimos, callados. ¿Hemos de callarnos todavía? Mientras el enemigo ha puesto su espada, su mortal espada, sobre nuestros pechos y no escucha nuestros ruegos y lamentos, decí, hermanos armenios, ¿qué hacemos? ¿Hemos de callarnos todavía? Que se callen los mudos, los paralíticos, los que están conformes del yugo extranjero. Pero nosotros, nosotros que tenemos almas y corazones valientes, hagamos sin temor frente al enemigo, alcancemos la gloria con nuestra muerte y después, callémonos. Los armenios, ese pueblo que bebió de los manantiales de las laderas del monte Ararat, son un ejemplo de resistencia y dignidad. Con una fuerza épica, propia de los héroes de la antigüedad, reconstruyen su hogar con la conciencia de sus raíces, que no han dejado de evolucionar a través de los tiempos. Y luchan por traer al presente lo que otros quieren relegar, no ya al pasado, sino al vacío de los tiempos, a la ausencia de existencia. Luchan por la verdad, con el fin de rendir tributo a sus muertos. Todos ellos les han convertido en lo que son hoy en día, supervivientes. El espíritu armenio se mantiene inquebrantable, como una canción que nunca dejará de sonar. Una melodía eterna que recorre el mundo, surcando el aire como una semilla inextinguible, dispuesta a crecer en cualquier lugar. Me gustaría saber si existe en la tierra algún poder capaz de destruir esta raza, esta pequeña comunidad de gente insignificante cuya historia ha llegado a su fin, que tuvo numerosas batallas perdidas, cuyas estructuras se han desmoronado, cuya literatura no es leída, cuya música no es escuchada y cuyas oraciones no son respondidas. Adelante, continúen aniquilando esta raza, destruyan Armenia, miren si pueden hacerlo. Sáquenlos de sus casas y envíenlos al desierto, déjenlos sin comida, quemen sus hogares e iglesias. Pero luego, miren si no son capaces de volver a reír, vean si no vuelven a cantar o a rezar. Y cuando dos de ellos se encuentren en cualquier lugar del mundo, vean si no vuelven a crear una nueva Armenia.